hermanos y amigos que el señor les bendiga en esta hermosa mañana es para mí un verdadero privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios y le doy gracias a mi Dios por por darme este privilegio y así mismo a mis pastores y pues gracias por cada una de aquellas vidas que nos escuchan hermanos y amigos en esta mañana me corresponde a mí compartirle la cápsula y le he titulado reverencia a la presencia de Dios y pues he tenido la inquietud de hablar sobre el calzado ya que pues podemos saber sobre lo que pasó con Moisés en en la tierra de la salsa cuando él llegó tuvo esa curiosidad por ver porque la salsa ardía verdad y pues este leyendo un poco y investigando sobre lo que es el calzado me di cuenta de que es muy importante porque hay 22 versículos en la biblia que hablan sobre sandalias y 36 versículos que hablan sobre calzado pues este y pues es que la verdad en el tiempo antiguo el calzado lo utilizaban como para cerrar negocios de tierras o inclusive hasta para otras cosas que pues no viene al cabo a mencionar pero pues un ejemplo de ellos está en Ruth capítulo 4 ahí está la historia de Bush cuando Bush redimió a Ruth y pues que su compañero se tuvo que quitar su zapato para dárselo y así pues estar seguro el uno al otro que habían cerrado un trato pero bueno la de lo que yo les quiero hablar es sobre la importancia que que habla la palabra de Dios sobre el calzado y es que como les dije al principio cuando nosotros andamos un buen par de zapatos y pues más hoy en día que hay zapatos para toda clase de cosas que tú quieras hacer para esquiar para para correr para si si eres un soldado pues usa botas bueno infinidad hay demasiadas demasiadas clases de zapatos y pues en aquel tiempo no era así la mayoría de las personas pues usaban sandalias no y pues les quiero hablar sobre sobre todo lo que es la reverencia a la presencia de Dios y para eso les quiero leer en éxodos capítulo 3 versículo 3 y y dice la palabra del señor y la leo en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré y veré esta gran visión por el que causa la salsa no se quema viendo llevar que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la salsa y dijo Moisés Moisés y él respondió eme aquí y dijo no temas perdón y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y pues leyendo este versículo de la palabra de Dios yo me preguntaba será que la verdad la tierra era santa y entonces eso me llevó a investigar y y a y a ver lo que es hacer en realidad la palabra de Dios y y pues la verdad no es que la tierra era santa era la presencia de Dios Moisés cuando vio que la salsa ardía y que no se apagaba él sintió esa curiosidad y entonces pero todos sabemos que Dios está maravilloso porque cuando él tiene un llamado para cada uno de nosotros nuestro Dios va a llamar la atención de una u otra manera pero en realidad a veces Dios llama nuestra atención y pues nosotros la ignoramos pero en este caso Moisés no la ignoró él llegó a donde estaba la salsa ardiendo y pues me encanta cuando el señor dice y que él vio que iba es maravilloso no saber que a veces nosotros podemos ir a la presencia de Dios y pensar de que Dios nos ve es por eso que la palabra de Dios es tan hermosa porque es él nos da esa esa confianza nos habla a través de su palabra diciéndonos yo te veo yo te veo cuando tú tienes ese anhelo de buscarme yo te veo cuando tú estás en dificultades yo te veo por lo que tú estás pasando pero es maravilloso cuando él dice yo veo que él viene a buscar mi presencia aunque en este caso Moisés pues ya lo sabemos era una curiosidad pero sabemos los planes de de Dios para él los planes que Dios tenía para él amén así que pues y aparte de eso no es solamente de que Dios quería ver a Moisés descalzo sino que Dios quería saber sino que Dios Dios le estaba diciendo a Moisés que se quitará el calzado era para decirle que él tenía que dejar atrás todos sus temores sus perjuicios y así el poder empezar un nuevo nivel un nuevo acercamiento a la presencia de Dios ya que sabemos el propósito que Dios tenía para Moisés en ese tiempo que él iba a ser el libertador y para eso él tenía que que depender totalmente de Dios y es por eso que Dios le dice quítate el calzado de tus pies porque como les decía en aquel tiempo el calzado era muy importante y pues era lo que te protegía el pie bueno hoy en día también pero en aquel tiempo era un como era más importante pero en este caso como les repito no era lo que no era que Dios quería que él anduviera descalzo sino que le estaba diciendo de aquí en adelante tú dependerás totalmente de mí y para comprobarles que no es que la tierra era santa sino que es la presencia de Dios y lo importante que es nosotros como cristianos que nos llamamos decir tener esa reverencia a la presencia de Dios y para eso les voy a leer un versículo de la palabra que la verdad a mí me encanta mucho es un versículo que me apasiona me da fuerza para poder seguir en los caminos de mi Dios porque hasta aquí yo te puedo decir que mi Dios ha sido fiel conmigo y con mi familia y pues no importa lo que tengamos que pasar yo estoy yo tengo esa certeza del Dios en quien yo he creído y bueno y para eso pues te voy a leer en Josué capítulo 5 versículo 13 y dice así estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada a su mano y Josué yendo hacia él le dijo ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? él respondió no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿qué dice mi señor a su siervo? y el príncipe del ejército de Jehová respondió Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo o sea si nos damos cuenta Josué en ese tiempo él andaba en otras palabras andaba investigando alrededor de los muros de Jericó porque era el próximo proyecto que Dios le había encomendado de que tenían que derribar los muros para entrar a Jericó y pues por eso te quiero decir que no es la tierra sino la presencia de Dios porque como te decía a mí me maravilla leer esa parte de la palabra de Dios bueno toda la palabra de Dios es maravillosa pero hay lecturas que tú puedes sentir que te llenan que te inspiran y pues ahí me he dado cuenta yo porque podemos ver a Josué todo un guerrero y cómo habla con esa autoridad eres tú uno de los nuestros o uno de nuestros enemigos y el ángel le dice soy el príncipe del ejército de Jehová y justo cuando él le dice así él se postra todo un hombre con carácter y todo pero como dice la palabra del Señor toda rodilla se doblará delante de su presencia y ahí no le quedó más nada a Josué que arrodillarse y tener la reverencia de postrarse ante él y es cuando él le dice quita tu calzado ¿por qué? porque la presencia de Jehová había llegado a ese lugar y por eso él tenía que hacer reverencia quitándose su calzado como así mismo le dije al principio sobre Moisés le está diciendo de aquí en adelante tú dependes de nosotros dependes de Dios dependes de Jehová de los ejércitos y es así que que él llega para decirle todo lo que tú has visto ha sido entregado en tus manos cuando Dios te da la certeza cuando Dios le da la certeza a Josué a Josué se le fueron los temores se le fue todo lo que las preocupaciones que tenía porque de otra manera dime tú ¿por qué Josué iba a andar ahí viendo él solo alrededor del muro de Jericó? ¿por qué? porque él estaba pensando qué es lo que voy a hacer qué estrategia voy a usar pero no es maravilloso saber que a veces nosotros cuando tenemos una situación pensamos qué voy a hacer qué puedo hacer qué es lo que tengo que hacer y en realidad la solución no está en nuestras manos sino que está en las manos de nuestro Dios pero lo más importante es nosotros como hijos de Dios como les dije donde quiera que nosotros andemos si en realidad nosotros tenemos la presencia de Dios tenemos que hablar de ella donde quiera que andemos sabiendo de que tenemos que tener esa reverencia hacia la presencia de Dios no solo en la iglesia porque bueno a veces inclusive en la iglesia a veces no guardamos esa reverencia como que se nos olvida que la presencia de Dios está ahí en ese en ese edificio o sea en realidad no está en el edificio sino que está en cada uno de nosotros pero si nos ponemos a pensar que si la presencia de Dios está ahí hubiera un cambio enorme en cada lugar donde se donde se congregan no estoy hablando solo de nosotros sino de la de todas las congregaciones ¿no? si si tuviéramos eso en cuenta lo que es en realidad tener la reverencia hacia la presencia de Dios yo creo que hubiera un cambio enorme la verdad o sea esta palabra la tomo para mí porque pues cada uno de nosotros cada día no somos perfectos tenemos que aprender cada día más pero es bonito entender que que la presencia de Dios está con cada uno de nosotros y y acordarnos porque a veces lo digo por mí a veces se me olvida y a veces uno actúa de la manera que no debería de actuar un verdadero cristiano porque la verdad que ir a la iglesia dos veces a la semana y solo ir por ir eso no lo hace uno ser un cristiano sino la actitud de cada uno de nosotros así que mis amados hermanos muchas gracias por escucharme y pues que mi Dios me los bendiga y hasta la próxima bendición me los bendiga